Música Kalashnikov empieza cuando tres estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad de Antioquia llegamos a la hora de hacer nuestro proyecto de grado. Nosotros queríamos hacer un cortometraje, nosotros no queríamos hacer prácticas, no queríamos meternos a trabajar en televisión o ponernos a hacer otra cosa diferente, algo relacionado con el cine. Entonces ahí fue donde arrancamos haciendo una investigación, una investigación por un lado temática, desde el guión, meterse con esto del tráfico de armas y con la población civil en medio del conflicto armado, a la vez desde producción yo empecé a investigar todos estos factores, cómo influían y cómo el cine colombiano se ha visto pues como permeado por estas temáticas y el director de arte también. Comenzamos a viajar el pueblo y se comenzó a construir una historia. Y el director dentro de esa investigación del tráfico de armas se encontró pues como con esa gran cantidad de desembarcos de fusiles AK-47, que en Europa son más conocidos como Kalashnikov, hacia Colombia. Y eso es un nombre muy raro, Kalashnikov, uno le pregunta a la gente, hey, ¿qué es Kalashnikov? ¿qué es eso? ¿de dónde viene? Entonces él dijo, bueno, acá tiraron un montón por el aire, venían en aviones rusos y los tiraron en cajas con paracaídas, caían en lugares diferentes de la selva. Y él dijo, yo quiero hacer una historia hipotética de qué pasaría si una caja de estas llenas de fusiles le cae a un campesino en el patio, un campesino que no tiene nada que ver con el conflicto, directamente, ¿qué pasaría si le cae? Y ahí comenzó todo. Entonces arrancamos armando un equipo de producción muy pequeño. Nosotros queríamos, como íbamos a rodar en un pueblo, queríamos ser muy respetuosos con el pueblo y llevábamos 10 meses haciendo investigación, ya nos conocían muy bien en el pueblo. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un rodaje de 10 personas, vamos a hacer un equipo reducido donde las personas van a tener su cargo y se van a pelicular con él. Y bueno, acá no teníamos plata para nadie, no había pago para nadie, son un montón de favores. Los recursos que nos conseguimos fueron muy pocos y alcanzaron como para pagarle a los actores, para alimentarnos y transportarnos, básicamente. Rodamos cinco días en los cuales tuvimos suerte y también como una buena planeación y conocíamos a qué nos estábamos enfrentando, conocíamos las dificultades que íbamos a tener y yo creo que las cosas que nos pudo fregar el rodaje, por decirlo así, las tuvimos a sobrepasar. Posteriormente nos demoramos, la postproducción fue un poco difícil, fue yo creo que el tema, uno de los temas más difíciles del corto porque no conocíamos muy bien cómo es el flujo de trabajo de postproducción, fue el aprendizaje, sí o qué. Afortunadamente contamos con unos buenos asesores y sacamos el corto adelante. Un cortometraje que también fuera incluyente, es decir, que no fuera el cortometraje que se quede en lo contemplativo y en lo estéticamente, pues sí, en lo cinematográficamente muy bien contado, sino que también una persona del común, mi mamá que no sabe mucho de cine, lo hubiera, se entretuviera en ciertos modos o se identificara con él y pudiera, quisiera opinar del corto. Metiéndome un poco como en el rol también del director y en sus decisiones estéticas, pues hablando de la banda sonora, la banda sonora apareció hoy en el cortometraje a la hora de la postproducción. Nosotros no sabemos de la existencia de este conjunto de Arropame, que tengo frío y esas reinterpretaciones que tenían de los alabados y los romances del medio atrato colombiano. Y estando en postproducción llegó el director de foto y nos hizo una propuesta. Ah, muchachos, acá monté el final. Él nos dijo, a mí me gustó mucho como grabamos el final, lo monté con esta música. ¿Qué tal les parecen? Y nosotros lo escuchábamos y lo que la gente siente, nosotros que habíamos estado en la grabación, lloramos, nosotros éramos como jueputa. Se siente, eso le da mucha fuerza, esa música le da mucha fuerza emotiva a esa acción, ¿cierto? Siendo que mi hijo severo, mi hijo severo, culebra le iba a picar. Los festivales de cine a mí me parecen que son un espacio muy importante para ver cine y en este caso cortometrajes. Incluso los festivales, me gustan mucho más los festivales que son abiertos al público, es decir, que el público es mixto, son estudiantes de cine, de comunicaciones, cineastas y también personas del común, ¿cierto? Y cuando hay proyecciones al aire libre es muy chévere, a mí me gusta mucho ese tipo de experiencias. Y mucho más cuando hay como una rueda de preguntas o hay conversatorio con el público. Cuando uno puede escuchar las preguntas que tiene la gente y cuando uno les puede contar algo más, pues como diferente a lo que vieron en pantalla o además de lo que vieron en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!